Grabanding Para niños medianos Y luego incluso para adultos Que también tenemos para todos Chicos, chicas La L, la G, la T, la B, la I, la Y, la Z Todas las letras están aquí representadas Y entre ellas Nuestro gran amigo Colaborador Cofundador del Cuarto Renacimiento Jumlan ¿Cómo estás? Me he ido de olla De introducción, bien, gracias A ti tal pie Con la T de tonto Podría hacerlo más largo Sigue, sigue, yo estoy bien, gracias Sí, o sea, Jumlan Que seguramente le habréis visto a él O a sus cejas Les habréis visto en algún momento Porque son realmente famosas Si no, desde luego Luego hablaremos de Canela Y de lo que le costó a la muchacha esta Que no sé quién es Pero le costó 4.000 euros un perro Y eso es una cosa que me gustaría comentar con todos También está con nosotros El diseñador de juegos Víctor Polo ¿Cómo estás, Polo? Estoy bastante bien Bastante bien, me veo bien Visualmente bien aceptable ¿Te ves bien, no? ¿Te ves bien aceptable? Sí O sea, yo te veo un Bright Escúchame, ¿cómo consigues ese Bright en el tupe? Me sale un poco natural Son años de no ducharme Es un proceso de macerado lento ¿Sabes? Y la verdad es que poco a poco se va consiguiendo Lo aprendí de Figo ¿De Figo? Sí, espero que no aprendes esas A otras cosas Bueno, espero que no te vayas a otro programa La semana que viene por dinero Quiero decir Como Figo Nunca se sabe cuánto You never know You never know Puedo tener en el armario Y bueno Y tengo la suerte De haberme reunido con Controlazo de nuevo Controlazo T-R-L-S-O Vamos a ver El rebranding Controlazo ¿A qué se debe? Cuéntanos Hombre A ver, son cuestiones Claro, son cuestiones de marcas Son cuestiones de marcas Porque dices Bueno, claro Hay ciertos momentos En los que Cuando te envían correos Se genera una situación violenta Cuando te envían un DM por Twitter Te llaman inicialmente por tu Por tu nombre normal y corriente Pues dices tú Bueno Ya igual Ya Además así Igual escapó de De la ira de alguna marca Que se pudiera generar En cierto momento Con Con igual un vídeo ¿No? O sea ¿Te refieres a alguna estación de pescado? Por ejemplo ¿No? Sí Una estación meridiana María La estación de María La estación de María ¿No? Bueno, puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Bueno, oye Todo sea Todo sea por el bien del contenido Y que Lo pasado, lo pasado está Y ahí vamos a ir Al pasado Porque somos muy guays Que sepáis que estamos preparando Un programa retro Específico ¿Vale? Que se llama Centro Mal ¿Vale? En el cual Por supuesto Estáis todos invitados Y ya sabéis De que va a ir la vaina Va a ir de un montón de caspa De olor a cash converters Y de Y de Y de pegatinas De segunda mano Del game ¿Vale? O sea, rollo Ese Ese regustillo ahí ¿Sabes? Eso es lo que va a ir Pero bueno Eso lo tendremos ¿Hay que venir con la Monty? Bueno Pues venir con la Monty O puedes venirte Ya O bien con el bollicado O con eso que era como un bollo Con el chocolate afuera Pues con cualquiera que das dos Para merendar aquí En Funny Games Bueno Hoy que sepáis Que lo que vamos a hacer Va a ser Ya que está tan próxima La nueva generación Ya está tan próximo El supuesto anuncio El supuesto Evento digital En el que van a anunciar Tanto Playstation 5 Como Xbox One X Series Xbox X Pues Que yo realmente En realidad no sé el nombre bien Pero Xbox X Hoy vamos a repasar O vamos a Reflotar Esas sagas Que no han tenido Una representación apropiada Desde hace mucho Es verdad Que bueno Que ha habido Algunas que sí que han intentado Pues Vamos a decir un ejemplo Fácil Como Tony Hawk Que se ha ido Como las temporadas De Game of Thrones Dibujando a peor Pero que al final Oye Pues se ha ido a la mierda Ya no lo tiene la licencia De Activision Así que a lo mejor Ahora voy a hacer Un juego bueno La cosa es Buscar De entre todas esas sagas Que tenemos ahí En el tintero Que necesitan Un reflote Que es lo que Porque Las ideas ya no hay Ya sabéis que todo es remake Remaster Reboot Repollas Esa al final Todo es Vamos a reflotar Esto que teníamos ahí En el tintero Y vamos a volver a hacerlo Pero mejor Y la hostia 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 Que gráficos Pues como eso Sabemos que pasa En el cine En la televisión Y en los juegos Chicos En el orden Que gustéis ¿Cuál sería La primera Saga Que necesitaría Volver en Playstation 5? Venga Vas a dejárselo A Trollso Que empiece el primero Venga Trollso Yo tengo una primera Propuesta de impacto Ojo Cuidado Por una cuestión De gráficos De cómo luciría Y de cómo Revolucionaría Una comunidad En concreto Y es Bloody Roar Bloody Roar Ok Si si Una saga De juegos de lucha Bastante potente De Hudson Soft Que en su momento Pues bueno Con los gráficos Que tenía Se pasaba más o menos Por alto Pero a día de hoy Aparte de estar muy guapos Generarían un efecto Super violento En la comunidad Furry Y en lo que ven Es en el concepto Del Del Evo Y un montón De gente Con Con Fursuits Con pañales Con Arcade Hombre Los personajes De Bloody Roar Eran Por lo menos Curiosos Cuanto menos Cuanto menos Sí si Era todo maravilloso La gente dejaría en paz A Lucario además O sea A mí me molaba A Lucario Claro Lo que pasa Que lo han arruinado ¿Por qué? ¿Por qué lo han arruinado? ¿Crees? A Lucario Sí Y por eso me cambié De no Se va buscando enemigos ¿Ves pensando en el nuevo nombre? Digamos que la comunidad Lo tiene muy Lo tiene una posición Bastante chunga Lucario Hombre A mí me parece Según tengo entendido Se ven muchos trajes De Lucario Por internet Créeme Yo no sé por qué Le tiene No lo sé Yo realmente no lo sé Yo pensaba que era Era el Pokémon favorito De De José Luis Moreno Pero no Por lo demás No sé ¿Cómo está Lucario? La verdad que no Bloody Roar Me gusta Me gusta la propuesta Porque al menos Es un juego de lucha Que ahora mismo Sí que es cierto Que en juegos de lucha La cosa está como muy Un binomio ¿No? Había ahí Entre Bueno Desde La gracia es que ha aparecido Dragon Ball FighterZ O Dragon Ball FighterZ Porque la cosa era Street Fighter Y bueno Y Mortal Kombat Es muy bueno Pero en escena De competitivo Y tal No termina de triunfar No sé exactamente Por qué Porque es un juegazo Y Bloody Roar Me gustaría Igual que me pasa Con muchos juegos Que en la lucha Hubiese más Más alternativas Nos parece que está como Que hubiese más juegos No únicamente Sagas Sino que Fuesen como Bloody Roar Que realmente ¿Cuánto subo Bloody Roar? ¿Uno y dos? El último fue en el 99 Si no me equivoco Pero es que Fue una etapa Desde los finales De los 80 Hasta finales De los 90 Donde se machacó Mucho el género De lucha Pero muchísimo O sea Fue algo exageradísimo Sí no Había algunos Salían por salir Llegaba a haber Algunas aberraciones Pero totales De absolutas Me Clay Fighters Gran juego Clay Fighters Que era como Una mofa Del Street Fighter Pero de plastilina Uno de los mejores juegos Probablemente De ese día Polo Dinos tú Dinos tú uno Dino Crisis No, dinos tú uno Perdón Dinos Dinos Yo atendiendo A como empecé Y uno Aunque tampoco Sea saga Pero me molaría Mucho Que volviesen Por la línea De los juegos De Disney De Rollo 2D O Celseidin Algo así 2D Celseidin Full retro O sea What do you mean Te refieres a Rayman Legends Podría ser Pero yo te pillaría Hércules Y tiraría por ahí Rollo de Vamos a elevar a Hércules Al siguiente Peldaño ¿Cuál sería la historia De Hércules En Disney Y la llevaría a videojuego? O sea Sabed un poco Para la gente Que nos esté viendo Nos referimos Estamos intentando Recuperar Juegos que fuesen Originalmente de Playstation Porque ahora mismo Porque ahora mismo Pues sí que hay muchos Que son Pues SEGA es un third party Ahora Todo es multiplataforma Ahora Excepto Los super first party O son first party Durante un año O mierdas así Pero Te gustaría Que hubiese más plataformas Moñers Como Hércules O como Por ejemplo El Rey León Claro Aladín Aladín Aunque no Aunque fuese multiplataforma Pero de Moñers Hasta cierto punto Porque yo recuerdo Aladín La dificultad de Aladín Déjate O sea Ahí hay que darle Un premio No desde luego Los run Que tenían ¿Sabes? Que era rollo Como los crash Cuando tenías que venir Hacia Que era el Ah Dices sí En perspetencia Está guapísimo Lo estamos viendo Ahora en pantalla Yo la verdad es que No es que os importe Pero yo era Pobrísimo Cuando la play 1 Y no tenía Muchos juegos La verdad Y es un poco triste Que te voy a decir Que no he jugado El Hércules en mi vida Ah No tienes infancia No sé qué Tal Pues no No la tengo Debe ser En esa línea Pero Dame un título Polo Dame un título La gente está esperando Un título La gente está inquieta Ahí porque no dices Un título En concreto Hércules 2 O sea Es que no necesitamos Nada más Hércules 2 Así tal cual Bueno Tal cual Para que cambiarle el nombre Sí, sí, sí Ah, yo que sé Tío Hércules 2 ¿Sabes? Yo como su hijo O La caída de Hércules Fíjate en Street Fighter ¿Cuánto nombre ha sido Street Fighter? Claro Pero Street Fighter 2 Street Fighter 2 Turbo Street Fighter 2 Turbo Championship Edition Ultimate Edition Challenger Edition Street Fighter 2 Turbo Alpha Que era ya como Ya con bigote O sea Yo te escribo yo la historia Hércules Se va a la mierda Vale O sea Hades pilla el poder Pero Hércules se deja Pero rollo Se deja Se da la bebida En plan Thor en los Vengadores Esa es la última Que está así como fofo Estrozo total Sí, sí, sí Y tiene que un poco Volver a dominar O a conseguir el éxito Los poderes Se vaya a lo que va siendo El inframundo Pero mal O sea No Hércules Soy bueno Miracle A salvar God of War God of War Que pierde los poderes Y luego empieza a pegarse de puños Y luego ya a los 10 minutos Tienes ya todas las Vale Bueno Me parece un escalado Un escalado interesante Jum ¿Algo Algún juego bueno Tienes por ahí? Algún juego bueno A ver A mí Dentro de la saga Dentro de la saga Del juego que voy a decir ahora Que fue cambiando de compañías Cada 2x3 Pero a mí me fascinaba ese juego Por lo menos cuando salió Era el Twisted Metal ¿Twisted Metal? El último que no recuerdo mal Salió en el 2012 Y a mí me pareció Un puto juego magnífico O sea Machacarte con otros coches Porque sí O sea El Twisted Metal era maravilloso Y se ha perdido ese juego Se ha perdido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo recupera? El último es el 4 ¿no? El 4 es en Play 1 también Sí Madre mía Sí, pero salió en el 2012 Sí que dio de sí esta mierda Joder ¿El qué? ¿Trolso? Que salió Salió uno El ¿Cuándo salió el último? Porque en algún momento No sé 2012 en Play 3 Correcto Sí, sí Ya no ha vuelto a salir ninguno más Que estaba el coche del Pachacho Además Que eso era una maravilla Era el único personaje válido El Pachacho Bueno Era el que hacía portada En todos los Era la portada Era como están ustedes Y te tiraba una bomba Era increíble Yo lo estoy intentando Pero no me carga El gameplay del Twisted Metal Tantos gráficos Me le está costando A ver Un Carmageddon bueno Un Carmageddon bueno Podría estar guay Pero un Carmageddon No es en el GTA Pero sabes Me refiero así entre Kizir ¿No? Bueno De hecho hubo un Twisted Metal En Play 3 Estoy viendo aquí Sí Justamente el que te he dicho El último de todos Que salió en el 2012 Salió para Play 3 Pero eso es una verdad El anterior salió para PlayStation 2 Que era el Getón Que salió en el 2005 Y a partir de ahí Salieron El Getón 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 auto Lo que no recuerdo Es cuando salió el primero El primero no recuerdo Cuando salió ¿Sagas muertas? Claro que algo Sí, sí Totalmente Realmente es esto Son sagas muertas Que deberían revivirlas De alguna manera Por ahí por el chat Están diciendo Una de mis elecciones También Sí Marranos en guerra Que lo ha dicho Enriquito Ya lo he visto Sí, sí Cierto Marranos en guerra Gran Gran Marranería ¿Cuál es Marranos en guerra? Es un pre-Battle Royale Tío Es el El gusanos O sea Pero el La G Sí Perfecto Marranos en guerra O sea Salió demasiado pronto Es uno de esos juegos Que salió demasiado pronto Mira Wild Wildhawk Dice Carmageddon lo intentaron Y nada Pero es que lo intentaron Teniendo en cuenta Que era más Un Fanservice Por decirlo de alguna manera Que un Carmageddon al uso Porque Realmente hicieron mucho caso De lo que les pidió la gente Porque salió por Un kickstarter De estos Un crowdfunding No llegó a ser Lo que la gente esperaba Realmente Hostia Mira Firulais Que se ha puesto Se ha puesto duro Firulais Ahí Imponiendo Imponiendo El perro Yo le llamo Firulais Cuando hay un juego Que no le gusta Se raya Se le ha puesto tonto ¿Cuál me has dicho? El marranos en guerra Marranos en guerra Sí, sí ¿Pero de PSX era? Sí De Play 1 Era un Battle Royale El problema es Yo recuerdo La portada Piensa que al final En aquella época Pues Al menos En España Los niños no trabajábamos En otros países No lo sé Pero en España No se trabajaba A esa edad Tan temprana Pero Todavía no Todavía no Ahora Después del corona Nunca se sabe A coser en mascarilla Lo van a poner El chiquillo Por eso ahora Trabajamos gratis Claro Porque no lo hicimos De pequeños Claro Eso es Somos Content creator Free to play Conocido como Lo estoy intentando hacer Chicos Pero no sé por qué No me carga Siempre tengo algún Tipo de problema Con Sí En los directos Yo voy a poner Un ejemplo Buenísimo Un juego Brutal Un juego Que seguro Que no ha jugado Absolutamente No puto buddy Y hablando de buddy Los team buddies No sé si os suena El juego Era una Absoluta mierda Seguramente Pero seguro Que alguien en el chat Lo ha jugado Y es Desde luego Uno de esos juegos Que A mi Me parecía Entretenidísimo Ahora seguro Que La gente En el chat Va a decir Esto que puta mierda Es que lo estoy Intentando cargar Para que lo veáis Yo lo estoy buscando O sea Te soy sincero Lo iba a decir Dice el azúcar El azúcar No te creemos Lo iba a decir Las pildoritas Lo tenía ahí En realidad Los team buddies Team buddies Eran como una especie De sorpresas Del huevo kinder A ver si me deja Una especie De sorpresas Del huevo kinder Con pies Y básicamente Era como una especie O sea Eran cuatro equipos Y pasaban cosas En el mapa Y tú tenías que conquistar Y derrotar Al otro equipo Entonces tú Te fabricabas tus movidas Era un rollo Age of Empires Pero por ahí Entonces tú Tenías los rojos O los rojos Tenías que ir completando movidas Ahí por ejemplo Veis Está completando un cuadrado Ese cuadrado Te llevaba Te conseguías unas armas Y al completar El cuadrado completo Empezas a tener Más muñecos O armas O tal No sé qué Y ibas derrotando A los rivales Y el que más rápido Lo hiciese Pues en realidad Es un moro amarillo Pero con huevos O sea Con los huevos Te tengo que decir Con lo de Age of Empires Te has venido muy arriba También Míralo Míralo Es prácticamente lo mismo Míralo Ahora es prácticamente Prácticamente lo mismo Ha dicho Age of Empires De verdad Sí La comparada con Age of Empires Hombre Aquí yo Yo lo veo claramente Hay cuatro lados Hay cuatro esto Un mapa Ligeramente más pequeño Pero bueno El LOL ha triunfado Con un único mapa Durante 50 años O sea que yo que sé Que esto Se veía así El LOL Le falta Eduardo Don Sanquilargo Y ya está Ya está Totalmente Yo lo veo La gente La gente dice Qué puta mierda Qué puta mierda Efectivamente Efectivamente Pero estaba guapo Estaba divertido Esto te pilla de niño Que ahora lo venimos aquí Como adultos A juzgar todo A toro pasadísimo Desde la torre de la opinión Esto te pillaba de niño Un veranito ahí Con tus colegas Y Te lo pasabas 80 veces Y hacía falta Es que Se es muy injusto Porque En la época de la Play 1 Jugábamos al Final Bout Es que no hay nada más Que decir Y nos parecía la polla La nostalgia Siempre suele hacer Mucho daño No volváis a Ni películas De cuando explica Que me sigo sabiendo El truco Que tengo la vida destruida Que quiero resetear ¿No os parece Bastante curioso Eso de De los A ver Se ve bien ¿No? Se ve guay En calidad guay ¿No? Automática Si 1080 Vale perfecto Es que me estaba rayando Perdonad eh La cosa es que Yo no estoy pidiendo Que aquí reflotemos Triple San Y nos pongamos aquí A hacer La mandanga Es muy fácil decir Pues si hay que hacer Un remasterizado también Igual que el 7 del 8 Y del 9 también Claro Si eso es facilísimo Eso lo hacen Cualquier gilipollas De Twitter Te lo puede decir Hay que hacer un remaster Del Final 8 Perfecto Si me parece fantástico Pero estos son Hay que rebuscar Por ejemplo Bloody Roar Me parece un Un rebusqueiro ahí Que ha dicho Polo El juego este El Hércules ¿No? Tu que has dicho Jum No me acuerdo Twisted Metal Twisted Metal Por ejemplo Son juegos en realidad Que te los pasabas En ¿Qué? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Ocho horas? ¿Seis horas? Es que ni siquiera eso El Twitter El Twitter Joder Ya arrancaré algún día El Twisted Metal Era para hacer el burro O sea Entrabas un rato Destruías coches Luchabas contra el rato Y te ibas O sea Te daba igual Si te pasabas el juego O no te lo pasabas Era para jugar Para pasar el rato Claro Es que no necesitamos Que sea O sea No queremos Triple A No queremos El juego El juego definitivo Los Final Bout De entonces No Final Bout Es que en verdad Era una puta mierda Correcto Jum Fue el primero que jugué Dime tú Yo que jugué Al Ultimate Menace De Super Nintendo Porque no estaba en español El fucking Dragon Ball 2 De la Super Nintendo Lo alquilaba ¿Qué? La cola del Super Saiyan 4 Era una ristra de chorizos Era increíble Lo hacía muy feliz Vale Jum Yo voy a buscar La cola esa De chorizos Jum ¿Cuál es tu siguiente Propuesta? A ver Yo ya recuerda Que yo solo tengo dos Veníamos con tres Pero solo me he quedado con dos Porque no quería Elegir más Y Realmente Me quedo con este título Que voy a decir ahora Que es el Silent Hill Pese a que no es exclusivo De Play Pero ¿Por qué digo Silent Hill? Porque el PT Era exclusivo de Play Y Después desapareció Y nadie Ahora se ve Parece ser Que Kojima está diciendo Que quiere recuperarlo Pero que no quiere Verse influenciado Por lo que hizo en PT Ya pues va a estar jodida La cosa En mi opinión Yo con lo que vaya por la línea Con lo que vaya por la línea Tengo suficiente O sea Ya me Me congratula Mira Estoy poniéndolo ahora en pantalla La ristra de chorizos Del Final Bout Kojima Que nunca se ha visto Influenciado por nada No En absoluto En absoluto Pero Y ahora han sacado un exoesqueleto Para llevar paquetes en Japón No sé si lo habéis visto Ha salido hoy además En las noticias ¿No lo habéis visto en abrigo? Que se ha gastado por 1700 pavos Y no quedan ¿Cómo? Un abrigo que han hecho En colaboración con una marca de ropa Los de Kojima Productions Ah no No lo he visto 1750 euros Y se han vendido todos Madre mía Bueno pues escóchame Yo Sobre todo los fans de Kojima Deben ser todos ricos Es una cosa Tremenda Entonces Tienen bebés en tarros Imagínate Ya ves Y nosotros tenemos aceitunas ¿Sabes? Es una Mierda que hay pobres somos Jum Estabas diciendo un juego Pero se me ha pirado la olla Estaba buscando a Dragon Ball A Silent Hill Hombre es que Ese me suena Ese ya está Ya hay pa' Play 3 A ver Silent Hill 1 A mi mira Un remake del Silent Hill 1 Te lo comprísimo Pero no estamos hablando de remakes Ya no Pero que yo te estoy diciendo Que yo te lo compro Otra cosa es que Estemos hablando de remaster O remakes Pero yo quiero uno nuevo A mi no me valen los remakes Yo quiero un puñetero juego nuevo A mi basta ya de remakes O sea Está bien como una continuación Basta ya Claro claro Exacto además de eso Vamos a hablar mañana No adelantemos temas Y como no se carga el gameplay Me cago en su puta madre En el Silent Hill Me cago en el Silent Hill Dime dime Bastante buenos ejemplos También como el tema de Una pescape Una pescape El Ape Escape también es verdad Claro Ape Escape Dentro de los El monete Juegos así Medio mierder de Sonic Trying to Trying to get Mario's style Hizo un puñado de Movidas Así empezó a probar Y oye Al final a alguno le salió Bueno Crash Le salió de puta madre El primero fue bueno El primero fue bastante bueno Y luego ya perdieron Un poco originalidad Pero Y Spiro también Le salió muy bien El primero Yo creo Luego ya No vamos a hablar De cuando lo pilló Activision Que ahí ya sigue Ultimate Ultimate Mandanga Pero En el momento en el que Los metieron ahí Skylanders Así como a todos Un poco con el trapo Estuvo Estuvo regular Bueno estamos viendo Las imágenes De un fantástico Silent Hill 1 Con unas carencias técnicas Dignas del Spectrum Pero Con un cague Yo no sé vosotros Pero yo con el Silent Hill Y lo divertido que era ese juego Tío A mí me fascinaba Yo me cagaba Con el Silent Hill Pero en HD O sea no Yo no puedo jugarlo Yo llegué al principio Donde ves La pintura de tu hija Y dije Es suficiente Me tomo un kiwi El mejor recuerdo El mejor recuerdo Que voy a tener siempre De Silent Hill 1 Que a mí me perturbaba Mucho de niño Era la señora Que adivinaba cosas Dando vueltas La de la giromancia Joder Estás recordando cosas Ni me acordaba yo De eso tío Si si La señora Se ponía a dar vueltas Sobre ese mismo Sobre ese mismo Se flipaba Y decía Ha pasado esto Claro Me gustan eso Fascinante El momento de Silent Hill Donde tú entras En el colegio Y haces no sé qué mierda Y el colegio se vuelve Como post-Covid Post-Covid Si no Está El colegio Está chungo De repente Han repartido Sloppy Joe's A todo el mundo Y se los han comido En plan Como con un mazo De Parkinson En plan Guau Que rico Esta carne Con salsa Está súper oxidado Todo O sea Como Ahí yo me Yo me empiezo a cagar Porque de repente El ambiente ya no es que Te suena la red No, no, no Ahí es ya Absoluta mierda Ya Absoluta De Silent Hill De Silent Hill Tengo que decir Muchas cosas buenas Del primero Y es que Supieron utilizar Muy bien El motor gráfico Para no machacarlo Y era Abusar en exceso De la niebla Para no cargar textura De ahí nació Tu Lo que vas a hacer Tu ánimo Y demás Por el bumper Exactamente Después de Silent Hill Yo me empecé a vapear Dije ¿Para qué? ¿Para qué? O sea Maravilloso Esto está todo bien Mira hijo Mira Es que regular Seis diferente En los streams ¿No? Así generan menos carga Claro No se le de fondo tanto Siempre estoy Porque Siempre estoy enfocado Tío Estoy enfocado Yo creo que Lo que realmente hizo bien Silent Hill Es que hasta el propio protagonista Da miedo Hombre Desde luego Tiene pinta de no haber dormido Haber pasado por Por diferentes tipos De trastornos alimenticios Y nocturnidad De no dormir en semanas O sea El tío está jodido realmente Y que la hija Claro Aparte De juntar rodillas ¿Sabes? De ponerse ahí unas piedras pómez Y empezar así Y saltar chispillas Se sacaban los callos A base de correr Decías todo eso El manejo de las cámaras En esos callejones Era una puta pasada ¿Eh? Bueno En ciertos momentos Que el juego Hacía unas brigerias técnicas Con la play Que te elita Tiene cosas muy locas Mira Lo estamos viendo ahora En esta parte del juego Que es el principio En el primer momento En el que ya te cagas Un poco en las bragas Que es un poco el Que se hace de noche De repente Porque había sol Y niebla Pero luego de repente Ya de noche otra vez Y ya empiezan las cámaras A hacer movidas así En plan Danny Boyle En plan Que las ponen así Un poquito torcidas En plan plan holandés ¿Sabes? Inclinación De unos 23 grados Aprox Esta movida en play 1 O sea Esto daba un cague De fliparlo Y si Y si Dios quiere Y Kojima Y Konami Las dos cos Se coge Se Kojiman de la mano Por fin De vuelta Yo creo que Que podemos Porque Kojima hará Lo que le salga De los cojones O sea Que más da Con quien lo haga No lo sé O sea Me refiero A mí por ejemplo Silent Hill Con el motor del Resident nuevo O del Resident 2 O el 3 Así Sin tal Yo me lo Yo me lo chimpaba Tal cual A mí me lo vendían A mí me lo venden Y hace así Muy visceral Y demás Es algo que No se llega a retomar En el ámbito En el que Sí que se pillaba Con Silent Hill Y cosas así O sea Muy rollo Vamos a ir a los hardcore O sea No vamos a ir A por un Peggy 57 Bueno Lo intentaron Con el Agony Y vaya puta Agony de juego Ya te digo Yo me acuerdo No lo he jugado Obscure Obscure El de 360 A mí me he molado Pero cómo te puede gustar El Agony Es insufrible Ese juego Lo ha hecho Obscure El Agony venía arruinado Desde el Kickstarter Totalmente Pero es que cuando salió Yo lo pagué Es que yo he pagado El Agony Tú viste Tú no sé si viste Las cosas que puso El creador No llegué a verlo Es que el juego Era un self-insert De un incel Que se buscó Una justificación Para decir que Las mujeres Eran súper malas Y era la reina Del infierno Y bueno Y era todo el rato Una serie de conversaciones Y unas movidas Que decías Pero qué te pasa En la cabeza muchacho Si solo hay que ver El juego Ojalá el malo supremo Fuese Britney Spears Pero es malo Pero calva Pero calva O sea Rapada Eso sería maravilloso Pero con el último Un momento glorioso Pero Britney Spears Con el último novio ¿Sabes? No con el antiguo El que era como bailarino No sé qué No, no El último El último Que era como un señor Ya de 50 años Que te revelaba en realidad La edad real de Britney Spears Lo veías al lado Y decías tú Ah That's how it should look like Claro Ahí está Vale, ok Estamos viendo el Agony Porque yo la verdad Es que no tenía ni idea Agony pensaba Que era el que el concursante De Operación Triunfo Ese, ¿no? Agony Está haciendo el 2 Está haciendo el 2 Sí, sí, sí Sí o no Aún más agonía Este juego es infumable Vale, lo dejo así Unfumable 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 Como dice Aerion Wildfield Dice Unfumable sería un juego Con la banda sonora Toxic 10 horas En plan Siempre Toxic Eso sería un reto Realmente Superarlo Me interesa Trollso ¿Qué otro juego ¿Qué otro juego crees Que debería volver? ¿Qué otro juego Traería yo de vuelta? Había un Tendente a los muertos Había un juego A mí que de niño Me flipaba Que era una movida Que además Lo conocí por una portada De la Playstation Magazine Creo Que era el del Bufón cósmico este raro El Pandemonium Pandemonium ¿Cierto? Que la cámara Iba dando vueltas Ahí a las torres Iba dando Unos saltos Rarísimos Pandemonium El bufón ese Cósmico Interestelar Y una chavala No, pero no era un bufón Era un Arlequín Creo Era un Arlequín Vaya hombre Lo mismo Sí que mata Aquí todos los defensores De las Arlequines En Foro Coche Seguro que hay un foro Solo De Arlequines Que va a venir a quejarse No nos denigré Veniendo al colectivo De Arlequines Lo siento mucho Si hay gente aquí Es Arlequín Pues lo siento Una muy buena pizzería Cuando yo era pequeño Arlequín En la vaguada Porque era Los camareros Iban de Arlequines ¿En serio? Random facts Random facts Madrileños Aquí en Fani Una decisión de marketing Efectivamente Le estoy intentando Por el Pandemonium Pero sí que es verdad Que tiene pinta De 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 que no quiere cargar Es que los gameplays Son muy largos Igual es eso Aparte que tengo 37 pestañas abiertas Con vídeos Para poder tenerlos ready Y la estamos cagando aquí Pero no pasa nada Así no te carga todo ¿Sabes? Claro Está aquí la RAM Voy a hablar con loquillo Para que me vuelva A hacer el ordenador ¿Eh? Porque los 64 gigas De RAM Estos no No Se me cortan Como la leche RAM Bueno Pandemonium Lo estamos viendo En pantalla ahora Es un plataformas ¿No? Por lo que veo Sí, sí, sí Yo de verdad No lo jugué Iba haciendo Rotaciones De cámara Y tenía Como una especie Había como una especie De rebote Super raro Es decir Dos enemigos Que había que aprovechar Y a veces te ibas A las nubes Y no sé Qué hostias pasaba Había veces Que me confundía Bastante el juego La verdad Además era muy rápido O sea No Era un locurote Era Bastante de drogas Yo creo ¿Bastante de drogas? Sí, sí, sí Muy, muy Aquí está Mira, aquí sí me ha cargado Más o menos Que quería ponerlo Me hacía ilusión ponerlo Porque claro Para eso tenemos la ventana esta De poner Del contenido Pero Mientras me carga el Pandemonium Yo Tengo un Un juego Que seguro Que bueno Todos coincidiesen En que debe volver Y seguramente Siendo de EA Es probable Que recarguen Ahí la La máquina Estaba viendo aquí El tráiler Sí, un FIFA De verdad Sí, la verdad Es que no hay Debería volver Es una saga muertísima Vamos La que más factura Después del Fortnite En PSN O sea Imagínate En la Store Horrible Les va muy mal No, había una Saga Que sí que Que se me acaba De olvidar Que la he apuntado aquí A eso Una saga Que tendría que volver Sí o sí Que la disfrutéis mucho Y es de Play 3 Y es de The Space Joder Cierto Cierto Lo que pasa Es que fue En decaimiento Constante Y ya el juego No es lo que era Uno y dos Nickelodeon El dos Cuando ve Los niños mierda Esos que son como Pequeñas ranas Las cabezas Que vienen a por ti Por el suelo Por el aeropuerto Ese que parece un aeropuerto Que vienen ahí Por la cinta Desandadora Esa que vienen Ahí Realmente Dices Tengo miedo Por un lado Y por otro lado Es un juego difícil No es un juego Que puedas No sé No es un mata-mata Tampoco es un Creo que era Para mí recogió un poco El trono ahí De Resident Evil De Survival En una época En la que Resident Evil Era el 6 El que estaba en ese momento En Indestores Que eso Como coincidiréis Que es uno de los mejores juegos De la historia Probablemente El 6 Ayum De hecho es uno de sus juegos Favoritos ¿Verdad? Sí 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 El 6 El mejor juego de todos Kojima ha pillado muchas cosas De él La verdad Sí Eso es Pasemos Pasa palabra Por favor Pues a ver Yo creo que un Dead Space Estaría muy bien Yo lo que sí Para mí sería uno nuevo Uno nuevo En plan No sé si un reboot Pero sí que Nuevo Dead Space Nueva historia Si puede ser el mismo director Que es el otro que hizo también Ha hecho Call of Duty Y ha hecho los zombies Y su puta madre Que no me acuerdo Como se llama ahora Pero sí me gustaría El retorno de Dead Space Es un Yo me la jugaría Y lo metería en primera persona Como hicieron con el Resident Evil Metería un Dead Space Con las sierras estas Que tenía Así y demás Pero en primera persona Incluso Quién sabe Si a lo mejor Una VR Bastante guapa Es que a mí Por ejemplo Dead Space Y para mí El siguiente en su nivel De tensiones Alien Isolation Yo creo En plan de Sí Por nivel de ojete cerrado ¿Sabes? De donete sin agujero O sea Ahí yo creo que es El siguiente para mí Alien Isolation Porque en realidad Si lo No sé si lo piensas Una de las cosas Que lo decía Esquilat En el chat Es que Veías la barra de vida En la espalda del tío Veías las luces Que tiene en la espalda Y eso te ahorraba Mucho Mucho Had Y eso también Joder Le daba como cierta Cierta integridad Cierta integración Integridad Supongo que tendría Porque era doctor Total Que más miedo me daba Era el hecho De que salían De los conductos De ventilación Cosa que también Ocurre en el En el año Y era A lo mejor no te salían Pero estabas todo el rato Andando Mirando a los conductos Con la tensión De a ver ¿Me escondo para qué? ¿Para qué me escondo? Exacto Cuando me hace falta Eso es Odio los conductos De ventilación En los videojuegos Siempre te dan miedo No deberían existir No deberían existir Porque para ti Es decir Tú como no lo estás percibiendo A ti ni te ventila Ni nada Pero es un lugar Para qué te pueden atacar ¿Para qué no? Qué tontería Como el aire Es algo que en ese mundo No funciona Pues no lo pongas Decía Rubén Que Vistral Games Lo compró ella Y después Lo cerró Cuando estaban haciendo Un juego de Star Wars O sea que Pues muy bien ¿No? 13-13 Puede ser Pues supongo El 13-13 Fue una movida chunga Se cerró Porque parece ser Que Disney Hizo una visitilla Y Vistral No estaba llevando Muy bien el proyecto Estaban ahí El dinero Se estaba yendo Por un sumidero Y algo de Disney Se enfadó mucho Y ya no supone Qué hacer con el proyecto Y colapsó Por la ventilación Se iría seguramente Seguramente A los lobos de Wall Street Ahí De pronto entra Los reportables de Disney Están tirando enanos Vale Trolso Dinos otro Venga Último Te voy a pedir el último a ti Chico Porque a Polo Lo tenemos abandonado Por ahí abajo Polo Estoy metiendo Todos los que estoy viendo Y demás Y por el chat Estáis dando Un montón de Han dado uno En concreto Que a mí no se me había Pasado por la cabeza Y es cierto El de Jurassic Park Oscuro El Prince of Persia Tío Ojo Prince of Persia A ver Dilo Trolso Decir uno Que es muy duro Porque además Llevan muchos años Sin salir uno Que yo recuerdo Salvo uno que se hizo De homenaje Hace no mucho Y es Sonic No Tampoco Tampoco hay que ser Mala persona No hay ninguno De Sonic Es verdad No hay ninguno A ver Sonic Mania Sonic Sonic Forces Sonic Mania es el homenaje Claro pero Pero es lo mismo Sonic Mania Es como Como el Mario Maker Pero sin poder Toca hacer nada Es decir Lo hizo otro Es un Mario Maker En el que tú Solo miras Un Sonic Un Sonic Maker No serías Nada mala idea Quiero decir O sea Nada mala idea Un Sonic Maker Estoy seguro Cualquier cosa que sea Dime Dime Perdona No que cualquier cosa que sea Que los creadores de Sonic No hagan Sonic Está bien Si si Todo lo que ellos no lo hagan Pero sabes lo que pasa Polo Que les tienen contratados Para ver que hacen O sea Tienen los ejecutivos japoneses Y se reúnen todos Los de todas las compañías O sea No solo es Sega Se reúnen los de Sega Los de Square Los de Capcom Mirando a través De un palco así De un espejo falso Y empiezan ahí a beber sake Y a hacer movidas Y a hacer apuestas De a ver que hacen A ver que hacen Y tienen ahí una O sea Estoy saliendo Un tipo de que tienen Una temporada Es una temporada De World of War Es que les sale más caro La de años que llevan ahí Les sale más caro Despedirlos Que de tenerlos a sueldo ¿Sabes? Exactamente El contrato es antiguo Que saquen juegos Que que no los saquen Claro Claro Porque al final dice Por muy mal que salga Un juego de Sonic Por muy mal que salga Es que le va a resolver Les va a volver el dinero Es decir O sea Mínimo les va a dar Para cubrir lo que les cuesta hacerlo O sea Yo es que creo que eso es Eso es Igual que en el cine Hay un libro que se llama Cómo salvar al gato Creo que se llama O no O salvar al gato Que te explica Que en el cine Las películas Muchas se hacen Con que te dé Para que te vuelva El dinero Ya has echado la tarde O sea Ya te vale Te van a comprar la idea Con que sea una mierda Donde Lindsay Lohan Va a una clínica de rehabilitación Se rehabilita Vuelve a la música Lo vuelve a petar Y vuelve a caer Y de su Bueno la película es una mierda Pero Menos más Me he quedado Y ven Me he quedado Y clac Me he quedado en la mitad Porque al final es facturación Para las empresas Escúchame Tony Dime Estamos hablando Estamos hablando De un puto erizo Que ha protagonizado La única película Que conozco En la que La gente A base de quejar Se ha conseguido Que se retrase Para cambiar El modelo del personaje Y bien bonito Les ha quedado la película ¿La has visto? ¿A qué no? Pero Qué puto desastre Deben de tener detrás Para creer Entre todos De lo que decía Aquí Trollson Decir Vamos a saque Esta de puta madre Ha quedado Para que alguien Se lo explique Ni Real in 3D Lo hacía mejor Me cago en la puta Saca la película ya Hostia Mira que bueno Y te hace un trailer Y todo Lo petamos A tomar por la película A ver La peli está guay Yo tengo que decir Que La única pega Que le pondría a la peli Ya que No hemos entrado ahí Pero da igual La única película O sea La única pega Que le pongo a la película Es que no hay chistes Para adultos Es decir Estos chistes Que los niños hacen Se quedan así Y nosotros Como en Detectives Pikachu En Detectives Pikachu Claro En Detectives Pikachu En Toy Story Tienes el mensaje En la 3 Por ejemplo Si cambias A los A los juguetes Que los mandan A una guardería Lo cambias Por una residencia De ancianos Y Y que abandonas Allá los juguetes O sea Que hay unos mensajes Ahí que cuidado Pero en esta No hay un mensaje De ninguno Es bueno Pues tring Ahí me caigo Los anillos Bueno pues nada El anillo Este anillo Si lo abres Abre una puerta A un mundo tal Pero ahora es que Dices el nombre Y te abre el San Francisco Pues será San Francisco Es men O sea En realidad la peli Vamos a ver Es el Prisas tío Que esperas Tiene muchas inconcluencias La película Evitan eso Pero si que hacen Una referencia A la parte más oscura Del submundo de Sonic Que son los pies de Sonic Que creo que es lo Es lo peor que hay en internet ¿Por qué? Está feísimo el asunto Pues porque parece ser Que hay muchos fandoms Que tienen fetiche de pies de Sonic No me lo puedo creer Y hay muchos dibujos en internet Que se enfatizan en Durante años han intentado demostrar Como eran sus pies Y está Es una movida Es una movida Todo eso Insisto Nadie ha visto la peli De vosotros tres Nadie ha visto la peli No 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 Vale Yo también Que no la hemos visto Y eso que la han rehecho Por vosotros Pues En cara con fast No voy a verla Yo no pedí que la rehicieran En más Yo soy un firme defensor De la original Porque para mí Es lo que hubiera sido Una peli Que aunque hubiera tenido Un mal guión Dentro de 20 años Sería una peli de culto A la cual llamaríamos La Sonic película También Eso sí es verdad Claro Pues Hay una movida en la peli En la que él va Con unas zapatillas de mierda Al principio Y bueno Y en algún momento de la peli Hay un poco de product placement De Puma Pero que De Puma Llegas a ver los pies de Sonic Hechos mierda Y tal Y hay bastantes referencias A los memes A Sonic A Gotta Go Fast Y todas esas mierdas Que realmente Hacen que bueno Que Sega Haya dicho Mira esta es la peli La voy a hacer Para sacar unos dólares Y reírme de todo Y que nos riamos todos juntos Y creo que es el objetivo también Dicho esto Polo Dime un jueguecito Que falta Que tiene que volver Venga Yo he visto muchos Y además la gente Lo ha puesto por el chat Y demás Hurt of Darkness Kula Wall Y demás Pero al final Me voy a quedar uno Que me ha venido a la cabeza ahora A raíz de decirlo de Sonic A ver venga A ver si me carga el vídeo Y es el videojuego De la máscara Dios mío No sé si acordáis En serio Y si no hay un videojuego Me lo he inventado yo Pero estaba súper guapo Pero yo tengo en la memoria Jugar al videojuego De la máscara No sé si Sí En Super Nintendo En Super Nintendo Claro Que compre Y lo pongan en Play 5 A tomar por culo Hombre Y te digo más Te digo más Tengo aquí un long play De esos que es La peña cuando en 2009 Se hacía gameplays Del juego entero Y lo subían así A capón El long play Del juego de la máscara Son 40 minutos Con 43 segundos Que largo largo O sea Largo largo no era Era más bien Ese típico indie De 3 euros y tal Por aquí Yo voy a decir Uno que ha dicho Josu El Apes Odyssey Sí hombre Apes Odyssey Estaría Bastante Bastante Pero eso lo compró Piensa Piensa que lo compró Microsoft Microsoft compró Ape A su madre Al bebé Al chiquitín ese verde También O sea Compraron la fábrica Donde se hacían las movidas Lo que no sé Si la licencia es suya Ahora Pero Creo que pasó A ellos Así que no podríamos Tal Pero Es lo que dice Geraldo Están haciendo el Soulstorm Sí Sí Y hay un remake En esta generación Sí Pero ¿Qué es Soulstorm? ¿Qué es Soulstorm? En la continuación Claro De De esto De De Sí Se anunció en el 2019 En junio De hecho llevan ya bastante De tiempo haciéndolo O sea No sé si ya van un poco tarde Cuando dijeron Se tiene Se tiene que estrenar este año En 2020 Se supone que tiene que salir Pero se supone Hostia Sí, sí, sí Pero En 2020 Tiene su Es un año complicado Claro, claro Es un año fake Como las olimpiadas Que serán en 2021 Pero las llamaremos 2020 Pues lo mismo Trolls os sigo jodido Imaginándome a Sonic descalzo Me acabas de joder O sea Tengo un trauma ahora mismo No tienes por qué imaginarte Lo cree Me usa Google Estoy jodido No, prefiero no hacerlo 2020 es un Es como Sabes como el año Como en Regreso al futuro 2 Cuando vuelve mal Sí Y está Bif Tanen ahí Manejando el cotarro Esta es la línea temporal mala Llegará un momento En el que aparecerá Doc Por la puerta de nuestra casa Y nos dirá Chicos No te preocupes Como en el efecto mariposa Sí, correcto Y es solo un muñón Es una pelota Sí, que es como el muñeco de Shrek El de jengibre Pero sin los brazos Ya que se lo han comido Sin brazos ni piernas Así es Mucho mejor Así mucho mejor Así mucho La vida La solución está de puta madre Si te sirve aún así Bif Tanen encaja en el arquetipo De Boris Johnson y Donald Trump Hostia, nos estamos retociendo La historia aquí Tienen un rollazo Tienen un rollazo Seguramente Conociéndolos Vale, voy a soltar Una que está ya ahí como candente Porque además está como El tema del remake Con Capcom haciendo remakes Como Willyrex hace vídeos A muchos Vamos a decir Dino Crisis O Dino Crisis Dino a la crisis No, eso sería otra cosa Dino Crisis Chicos, ¿qué os parece? Un retorno Bueno, un retorno De otro survival Error Error No, perdón Horror ¿Eres Mr. Sutileza? No, lo dejo ahí Ya está Esa es mi opinión Vamos, sigamos Hay un paquete Hay un paquete para Mr. Sutileza Es usted Joomla Pues Que ha cogido el Resident Evil 3 Remake Y lo ha hecho rollo Dino Crisis ¿Cómo? He visto la noticia hoy Hostia Y luego también he visto Lo de quitarle la ropa A la peña En las demos De Resident Evil Eso es así Como muy rápido ¿No? O sea, he visto Al jambo este Que es mexicano Del Resident Evil 3 Es que no me lo he pasado Que salía En pelotas Con el La gente Guarra es muy rápida Con el nepe With the nepe in the air Van rápidos Sí, sí Van a todísima hostia Con el Con el Monster Hunter También rushean muy fuerte Pero además Hay cada aberración suelta Que dices tú Bueno, ¿qué está pasando aquí? Claro Después se vieron frustrados Con el Beacon Human Porque ya se los ponen En pelotas directamente Y ahí pues ya no les mola El fetiche Se les va El Detroit Beacon Human Se los ponen en pelotas Joder, hay un momento Es que todo lo que pasa por PC Todo lo que pasa por el PC En cuanto llega En la Play no pasa En la Xbox tampoco En la Switch tampoco Pero en cuanto llega al PC Y empezamos a hacer Cuando Warro se abre Ah, empezamos a hacer Las travesuras Porque el Sí, estoy viendo ahora Lo del mod del Dino Crisis En Resident Evil 3 La P no es de personal La P no es de personal Computer ¿Es de polla? ¿Es de polla? ¿O de porno? ¿Computer? Ah, sí, lo estoy viendo O sea, en realidad Lo que hace es convertir A Nemesis En una especie de dinosaurio ¿No? De dinosaurio Sí, bueno La verdad es que sí Muy bien Eh, Jum Tell me another one Yo ya he dicho que tenía dos He puesto como opción Ah, tranquilo Tranquilo Prince of Persia Que me ha gustado mucho La opción Prince of Persia Porque realmente A mí me gustó El último Harry Potter, tío A ver Deja a Jum Hablar que le estás Cohibiendo Polo Polo, por favor Es que de verdad ¿Cuánto salió? Stop Cohibing Stop Cohibing Cohibing a Kojima Dime Jum Que no recuerdo Cuando salió El último Prince of Persia Que fue en 2010 Es que Sí, pero El Prince of Persia Que tiene de protagonista Jake Gyllenhaal Es como Super Mario Teniendo de protagonista Bob Hoskins Y John Leguizamo O sea, no es Para mí no cuenta El último Prince of Persia De consola Creo que es el de Creo que es el Este que Pues eso, el de la peli El que es como la peli Que es como Se hizo un juego de ese Al final No era Sí, algo así Este Pero es que La peli yo no la he visto Porque Jake Gyllenhaal No es árabe Quiero decir Tampoco es Tampoco es chino Tom Cruise En el último Samurai Siendo el último Samurai O japonés No sé de dónde es Escúchame Estamos hablando De recuperar sagas No de cuál es la mejor Ni de si uno era chino O era musulmán O sea, a mí eso me da igual Claro, pero La cuestión es que no recupere Vale, bueno Perdón Sí, ya Pero quiero decir Jake Gyllenhaal Haciendo de Aladdín Bienvenidos a Agrabah No es, ¿sabes? No es exactamente El prototipo de Habab Bueno Dicho esto Chicos A ver Yo acabo con el Prince of Persia El problema del Prince of Persia Es que han avisado Han dicho Que tendrá remake Cosa para mañana También para apuntar Me apunto Parad ya con los remakes Vale Vale, o sea Ya sabemos en qué lado estás mañana ¿No? En el tema de los remakes Ya sabemos en qué lado estás Vale, seguro ¿No? No quiero que luego te cambies de acera No, 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 seguro Pero si no me cambies de acera la última vez Uy, qué tío más manejante Venga, va, sigue, sigue Mira, Will Smith No fue azul Y bien que hizo del genio Claro Pero como en En la película El de dibujos Es azul Claro, entonces El azul de la vida real Es el negro Supongo, ¿no? Claro, o sea Vamos, ya está Will Smith Will Smith ¿No? En los Simpsons Los negros son negros Y los blancos son amarillos Vale, ok Entonces en la vida real Los blancos son blancos Los negros son negros Claro Los azules Hostia, es jodido, ¿eh? Es difícil Esa línea de pensamiento Claro, entonces Es como, eh Disney Tranquilos, ¿eh? Si total Mientras que la gente no sea antisemita A ellos les parece todo de puta madre Sly Cooper Eso Yo es que nunca lo he jugado Está aquí en las sugerencias Sly Cooper Yo no tengo ni idea Sé que era una especie de comadreja, ¿no? O algo así Con Medio dibujín Medio cel shading Sí, yo El furro como tal Tampoco sé lo que era Pero vamos Rollo sigilo Sigilo O si me quedo quieto, ¿no? Es lo que ha aparecido ahí, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que ha habido una escena Demasiado furry Sí Había un poco de furry a Rime ¿Tú crees? Vale Últimos Últimos coletazos Nunca mejor dicho ¿Qué os parece Un El retorno De De Jack and Daxter? Necesario ¿En serio? Sí El remake está de puta madre O sea Eso no es un remake Eso es un remaster Bueno El no es un No es un remake Eso es un remaster El que tiene El que tiene un remake Es otra saga Que Pero Jack and Daxter no Polo Te estás equivocando En Play 4 En Play 4 hay otra saga Que tiene Estás viejo, Polo Te estás quedando atrás, ¿eh, Polo? Me estás defraudando, ¿eh, Polo? Claro ¿Tú qué sabes? El que tiene El que tiene remake Es Ratchet & Clank Eso Ratchet & Clank Y luego Acabo de confundir a Ratchet & Clank Con Jack and Daxter Sí Le ha pasado Le ha pasado Le ha pasado Lo han estado jugando Mis padres hace nada Tanto el original Es un juegazo Un juegazo increíble Es un juegazo Con un graficazo Espectacular Escúchame Bueno Una potencia, Sony Pipero Eh ¿Qué te iba a decir? Uh, uh, uh Duro, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde me ha dejado la pipa? No, 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 no Para, para, para Perdón, perdón El piponazo En esta plataforma de más No, por favor Ya está, ya Este es vuestro héroe Eh Iba a decir Hay uno que Rubén Me ha pedido Nuestro redactor Nos ha pedido A Legacy of Cain Soul River Sí Pedido por todos Con gráficos actuales Estaría Es un juego que estaría Que estaría funky, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sería jugazo ¿A qué se parecería más? Porque Ya como que da O sea Pues God of War Hazlo tipo Hazlo tipo Dark Souls Que eso se lleva mucho Pues Soul River Hazlo tipo Dark Souls Eso se lleva mucho Yo lo haría tipo Hack and Slash O sea, un Hack and Slash Así guapo Curete Podría estar bastante guay Hombre, sí Mejor que un Dark Souls No sé ¿Cómo se llamaba este Que eras muerte? Macho Dark Siders Dark Siders O sea, pillar Dark Siders Y volver a hacerlo bien ¿Sabes? Sería Se podría pillar algo así ¿Y no creéis que Dark Siders Es un poco Soul River ya? Sí Pero como lo han hecho mal El último Pues ya lo matamos Decir ¿Qué más queremos? No queremos más Sin pelos en la lengua ¿Eh? ¿Para qué? Que es horrible Es lo peor del mundo ¿Sabes? No sé Es como Tengo varios hijos A tu hermano le quiero mucho No significa que no te quiera Pero casi Pero te quiero menos Claro, claro Aquí tengo Es que el Soul River Cuidado Tengo aquí la intro Ya está Simplemente tenía que cerrar el navegador Y ya Y funcionaba bien O sea, ha sido muy difícil La verdad Después de una hora casi de programa Después Todo bien Me ha costado Me ha costado Me he acostado Hemos dicho Wipeout ya tiene Porque tiene un remake ¿No? Un remaster Bueno, era el 2048 ¿No? El que salió Renavos Sí Creo que sí No, era Wipeout Normal y corriente Vale No, yo creo Yo creo un remaster Del de Desde el de Play 1 O algo así Si traía como la caja Por fuera igual ¿No? Algo así era Bueno, aquí veo que El Soul River Tiene un rollo Un poco El cuervo Un poco Sí El cuervo Tiene un hijo Con Kratos Muy limpio Sí, todo muy Crawling in my skin Aquí un poquito De In the end In the end I got so hard And got so far But in the end Soul River Doesn't even matter Pero Me gusta Me gusta Voy a leer Vamos a ver el chat Que dice Si tiene alguna sugerencia En el chat Para que la comentemos también Porque Tenemos la suerte De ser Un grupo pequeño De personas La suerte Aprovechad ahora Y coged sitio Que somos pocos Porque cuando seamos millones Tendréis Nos leeremos ¿Sabes? Somos Vamos a ser tan famosos O sea Acabad de decirles Que cuando tengan más gente No los leerán No, no, no Es broma Yo os prometo Os leeré Aunque seáis pocos O muchos Eso es Eso es Eso dicen todos Yo mi logo Cuando Cuando veas el chat ahí disparado Ya no leerás a nadie Porque Así es como es la gente Dice que no me funciona Que no se carga No, sois unos privilegiados Chicos Voy a leer algunos El remake de E.T. de Atari A ver Yo fuera de coñas Un rollo Un juego de E.T. Tipo Juego de E.T. No juego de E.T. Juego de E.T. Tipo Tipo ¿Cómo podría ser un juego de E.T.? Es que Juego de E.T. tipo O sea Ya empezando Teniendo en cuenta El juego de E.T. que salió No me imagino ningún tipo Me cansa Yo lo vería patrocinado Por The Guaz en la Torre O O algo así ¿Sabes? O de Satranque Jaén O de Satranque Jaén Cuidado que han quitado El Community Manager A ver Dice Anitas Tipo Life is strange Rebobinando la polla Está bien Está bien O sea Bien hilado O sea Te lo compro Te lo compro Mira E.T. de T.I.T. E.T. T.I.T. E.T. T.I.T. Puede ser No era ya la propia historia de E.T. Pues yo creía que sí No puedes hacer una mezcla Entre Life is Strange Y Gone Home Y mezclarlo todo Para meter a E.T. ahí en medio Sí Y de repente ya te suicidas Porque si Life is Strange La verdad es que es una Es una Una historia de puta mierda Que está genial en el juego Pero la historia es de Es dramita Es deprimente Pero Gone Home también lo es Y Gone Home De E.T. también es deprimente Gone Home es de casi De echar a la cesta la soga En el Amazon O sea En plan estás ahí ya Te lo acabas y dices tú Voy a ver Amazon Sogas Me tarda Me llega la semana que viene No sé Bueno ya veo La semana que viene Es que no Enricito dice E.T. Battle Royale Hostia Que originalidad Este 2020 Veo Veo que no No salimos de E.T. chicos No salimos de E.T. en el chat No volvéis a traer Blade Pero en Blade Blade te refieres Al de Al de Weasley Snipes No Al de Mercury El Tom Cruise negro De lo que fue Mercury Antes de Antes de ser Mercury Blade ¿Qué es Blade? The Age of Darkness Se llama Blade The Age of Darkness Era de PC Pero A ver Vamos a ver Ah The Age of Darkness Sí, 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 sí Sé cuál es Ahí no Sí Tiene la caja Ese jugo Todo el mundo Tenía la caja tocha De cartón en casa Todo el mundo Si alguien no lo tenía No era fiable Si alguien no lo tenía El PC no estaba para nada En su puta casa ¿Pero qué mierda es esta? Cuidado Cuidado Es en su momento Ese y el Silver Polo El Silver también Hostia Pero sí Es verdad que es un poco Es un poco También es un poco Dark Souls No Se habló de Es un poco Skyrim Bad Esto Tiene un poco De Assassin's Creed Porque también Escala Cuidado Tiene ahí animaciones El brazo izquierdo Está como deshinchado Respecto al derecho El lado izquierdo Está como muy Bacala de los 90 Con esos status Ahí tribales Muy de Voy al Fabric Y el brazo derecho Está muy de Llevo mucho en cuarentena O sea Bien Bueno Matando arañas Tiene un poquito También de Bueno veo Animal Crossing Aquí matando arañas Con un tipo Tipo de animación Parecida Ahí veo Pero es un RPG Entiendo esto ¿No? Rollo RPG Ah mira Se ha puesto pantalones Ahora qué detalle Acción Bueno bueno Cuidado Action Mucha acción Aquí Sí Los tratamientos Serán complicados Pero por eso digo Que si fuera coña Suena coña Porque es un poco coña Pero sí que es un poco Dark Souls En cuanto a que Los enemigos Parece como que no Pero te meten un Un zurriagazo Y te dejan así Te dejan un poco Servilleta Pero si no lo había guardado Olvía Hostia Este no lo había No lo tenía yo Avistado Corte de cabeza Muy buenos gráficos Tenías cuatro personajes Distintos Si no me equivoco Polo Guardar era obligatorio Por cuando a Windows XP Le daba por hacer un volcado De memoria Así es ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me Porque Adiós A Windows XP Es que claro XP con ciertos juegos En su época Tenía una especie De atracción sexual Por generar un pantalla Social Y que ponía Volcado de memoria Y decías tú Bueno pues nada Otra vez Hemos vuelto A ver El último online Cuidado En enero A una día de hoy Última online A today's day Tienes que salen dos pensiones Echo de Dolphin molaría Pero era Play 1 también Sí Echo de Dolphin Echo de Dolphin Era Play 1 Sí Y Salman Era porque hacía así Y luego hacía Como más Iba recreándose O sea era Era más bien Tipo El juego más simple El Echo de Dolphin Porque mira que era simple El juego Pero entretenido O sea a mí me entretenía Mucho ese juego Va a pasar el rato También te lo digo No era Yo no sabía que hacía El Echo Yo no sabía que hacía Yo empezaba a saltar Así por el agua Empezaba a rebotar ondas Me decían Vete a un sitio Y yo como No sé No sé Pues vale Pues para allí Echo de Dolphin Me hizo apreciar mucho El resto de los juegos En Famous Podrían volver Pero el problema En Famous Ah es que Echo de Dolphin Está en Mega Drive Vemos aquí Bueno Slowbulus Que es un mítico Slowbulus Si hay algo que tiene Que lleve así Bien de grumete Por encima Slowbulus Te lo tiene un gameplay ¿Tú sabes que Slowbulus Está directamente conectado Con Sassel? ¿Sí? Joder Pero que fácil Ya tenéis Para sacar Antes de ser Sassel Empezó a hacer vídeos Con Slowbulus Como Haciéndole los coros Y demás Como Dalas Con Leo A ver Te lo puede explicar Jum Jum te lo puede explicar Yo soy Sassel O sea Sassel Yo hice a Sassel Antes de ser Sassel Si Espera No, no Espérate Espérate un momento Espérate un momento No, no Espérate Esto lo vamos a Estamos buscando un problema Con lo que estás haciendo ¿Lo sabes? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Que nos haga un vídeo Que nos haga un vídeo Por favor Por favor Que nos dé fama Vale Esto Lo digo ahora mismo Esto que vais a ver ahora en pantalla Le voy a poner hasta sonido Mira, le voy a quitar hasta la música Espérate un momento Porque esto tiene Esto aquí existe Un momento ¿Eh? Se le siten Esto Amigos Flipas Videojuegos pasteurizados No, no, no Es que ya no es eso Porque dices Joder Hablar de juegos antiguos Tampoco es nada nuevo ¿Por qué? El acento, chicos El acento No existía esas L Hola amigos de Youtube Bienvenidos a un par de más A la sección Super Gameplay En esta ocasión Me dirijo a vosotros Tengo un poco de miedo Entre Esa es la sensación De The Space ¿Eh? De The Space Madre mía, Tony Buena boina Dicen por aquí El Las boinas Son como push-ups De cabeza Push-ups de cabeza Pues la cosa es La cosa es que ya no es O sea, ya no es el look Y tal Que obviamente no es O sea, él no lleva boina Está claro que está calvo O la llevaba y por eso se las ha quitado ahora Gino Gamer lleva gorra ¿Quién? Giro Gino Gamer Ah, Gino Sí, o Gino Es que no sé Es que no, yo no lo he visto mucho La cosa es Que en ese momento Me pareció gracioso Hacer ese personaje Con ese acento de una zona muy próxima Y hablando de juegos antiguos Con uno a uno aire Y unas cosas así Y tal, no sé qué Y es que si lo miras Es jodidamente igual Y no porque Y es casualidad Porque obviamente Yo no me he arrancado una tetilla Como Boo Y salió otro Sino que al final Es como que Su alter ego ha salido Y es real Es como O sea, si lo pensáis Es un adelanto Es una Una proyección Del YouTube futuro En el cual Pues eso Las pipas y eso Predominan Pero bueno Después de esto chicos Yo creo que ya Vamos a ir Chapping the cheating Como se suele decir En mi pueblo Chicos ¿Cómo os lo habéis pasado hoy? Bastante bien Creo que La sensación es que Nos falta por ver Un montón de cosas Y la gente Seguro Pero es que es imposible Imposible Poder traer todo lo que queremos Bueno, pero ¿Cómo te lo has pasado? ¿Cómo te lo has pasado? Bien, bien ¿Tienes alguna última Alguna última Alguna última cosa Que te hayas quedado ahí En el pipero En el tintero? En el pipero No, pero Me alegra mucho Volver a ver aquí A la miguete Dani Otra vez Que hacía mucho Que no coincidíamos Ah, que Dani Trolso se llama Dani Hostia Efectivamente No sabía A lo mejor no debería haberlo dicho Por eso es que te persiguen No hay ningún problema Hombre No hay ningún problema Ya no hay ningún problema Entre los amantes De los pies de Sonic Le conocen como Dani Claro Oye Dani Pues muchas gracias Por estar Por Trolso Por estar con nosotros hoy Me ha gustado mucho Reencontrarme contigo En la internet Y en la creación De contenido De videojuegos La verdad Porque ha sido Muy interesante Y no Yo espero Siempre que quieras Aquí está Tu casa A mí me tienes Si yo estoy O sea Yo me tiro 12 horas Al día en tu Y tú O sea Me tenéis disponible De todos lados Soy muy importante Dentro todas horas Tú pones el móvil Y siempre te salta Una notificación Sí, sí Soy un desgraciado Pero para cualquier cosa Que me quede Estirado del brazo Y por cierto Dejo una última sugerencia Claro Adelante Un último juego Que me acabo de acordar Y es una demo Que yo quemaba mucho En el demo one De la play Y debería volver ese juego Y si hay alguien de aquí Que puede hacer juegos Que lo haga Que era el jumping flash Que era de un conejo En primera persona Un conejo robot Que pegaba unos saltos gordísimos Es verdad Es una buena mierda Pero estaba O sea Me refiero Para aquella época Era un pepino Creo que hay speedruns Por ahí Por la internet Que todavía se juega Los saltos que pegaba Ese conejo Como para Estaba loco Es muy early Es muy Es muy Es muy salvapantallas De Windows 95 Esto O sea En texturas Y tal Está ahí Hostia Pero yo no me acordaba Hasta que lo has dicho Ha sido decirlo Y me he acordado Hasta de la portada Del juego De hecho Kojima se basó En el jumping flash Este Para hacer su juego Los Estos Los Los Estos Los de los androides Como se llaman Los juegos de Kojima De los androides Los Los juegos de Kojima Los Los No Coño Kojima Kojima hacía juegos de androides Los zone of the enders Estos Los zone of the enders Es muy En los Zoe Ahí está Me han puesto la gente Zoe Zoe Eso es Zoe es que es nombre de Zoe es nombre de Bratz El chavalito Mira aquí lo tengo Aquí lo tengo Lo tengo en pantalla Quiero enseñarlo antes de irnos Está siendo muy duro esto Bueno Polo Oye Un polo hacer Tenerte con nosotros Una vez más Lo sé La gente que pregunta Que como es Como Como es que está Que está Que también vives de día O sea que también Durante el día También estás Si La gente se sorprende De verte de día De los murciélagos Pero si Por el día también Mucha gente está descubriendo De que Polo tiene ventanas Eso es verdad Las tiene Pero el sol bloqueado ahí Que no entres Hijo de puta Hombre Aún así mantienes Un tono de piel Bastante decente O sea Tengo que decir que Oye Y Jum No va mal Jum Una pregunta En la tele esa que tienes ahí detrás Es una tele que no funciona O es que no la enciendes Y ya está No no funciona Funciona Y hay que Hay que hacer Hay que poner La One Me siento en el sofá Y me pongo a jugar a la One Ahí en la tele Esa tele solo pilla localia Ya te lo digo yo Esta tele O sea Tú fíjate donde está En una puta roca Vale O sea Recordemos que estoy en una cueva O sea Está sujeta a una roca Joder Madre mía Doctor Grant No hemos reparado en gastos Ahí eh Cuidado Jurassic World Tarragona Edition Solo tienes que ver Cómo está aguantada detrás Que ves el soporte Y flipas O sea da miedo verlo No sé cómo se aguanta la tele Oye pues chicos Muchísimas gracias A los tres Nada chicos Mañana volveremos A las cuatro también Con Con Bravo y Nao Vamos a enfrentar Dos posturas La de Remaster Remake Reboot Es necesario Ponerle o fin Ya a esa movida O no O queremos que Se siga rehaciendo Y revolviendo a hacer Y cuando es justificable Cuando no Mañana a las cuatro Estaremos Estaremos por aquí ¿Vale? Así que nada más Esto es Funny Games Y yo soy Tony Si me podéis seguir En Twitter En Instagram Me podéis seguir Por la calle Ala Alegría Que son dos días Y cuidado Con guantes Mascarilla Gel de ese Así que da Esto y no salgáis de casa Si no es necesario Madre mía Alargan los finales Igual que el principio Es que claro O sea hay que alargarlo Si no What is the fun Of this ¿Sabes?